mira agarra el contrato de cajas way y cuando compres way no sé si va a pegar pero voy a comprar el coche coche a lo mejor puede llegar y agarrar todavía algo gratis en esa madre tú no pero coches y tenía algo gratis en ese carrito o en él pero no sé si el contrato no sé el contrato nunca se acaba la persona siempre puede comprar algo gratis pero no sé si la muerte lo acaba así que me la voy a jugar cocheca de aquí donde estoy en el carrito este we checa si puedes comprar a alguien gratis pero nunca se puede no sé el que muere y regresa el que muere y regresa nunca puede comprar nada eso es lo que vamos a ver llega el carrito voy y tanto de comprar algo si no falta poquita feria también todo gratis voy a agarrar a air strike si se puede cabrón ya ves si se puede eh discúlpate potón otra disculpa jajajaja y si no necesita ni decirme otra disculpa esta vez si estuvo buena funcionó mi plan caro no no